Hola, me llamo Juan, soy cardiólogo desde hace varios años y en este video te voy a contar si Cardioxil es bueno y si realmente funciona. Así que quédate hasta el final de este video y te diré todo lo que necesitas saber sobre este medicamento que promete estabilizar tu presión arterial y mantener tu corazón sano a cualquier edad. Cardioxil es la mejor forma de combatir la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares y la manera perfecta de mejorar el funcionamiento del corazón y la salud en general. Normaliza su presión y le salva de morir de un ataque al corazón o un derrame cerebral. Cardioxil reducirá su colesterol malo en un 80%, además de restaurar la elasticidad de los vasos sanguíneos y reducir el nivel de colesterol en la sangre. Si padece hipertensión arterial y experimenta diversos síntomas, debe buscar ayuda médica rápidamente para evitar consecuencias graves y a menudo irreversibles como infarto de miocardio, ceguera permanente, insuficiencia cardíaca, parálisis renal que requiera hemodiálisis y accidente cerebro o vascular que puede provocar la muerte. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, OMS, la hipertensión es responsable de 9,4 millones de muertes en todo el mundo. Cada día me sorprenden pacientes que acuden a mi consulta con dolencias atribuidas al comportamiento de su tensión arterial. Sin embargo, la hipertensión suele ser una enfermedad completamente asintomática, conocida como el asesino silencioso. Por ello, es sumamente importante iniciar un tratamiento a tiempo. Por eso recomiendo Cardioxil a mis pacientes, ya que ataca el origen de la hipertensión, estabilizando la tensión arterial para siempre. Cardioxil ya ha salvado la vida de miles de personas en todo el mundo. Es seguro y eficaz en todas las fases de la hipertensión. Los ingredientes de Cardioxil son 100% naturales para la salud del corazón y los vasos sanguíneos. Al tomar Cardioxil, la presión arterial se normaliza en los 30 minutos siguientes a su utilización, regulando suavemente la actividad del músculo cardíaco. Al tomar Cardioxil, su calidad de vida aumenta considerablemente y dispondrá de mucho más tiempo para disfrutar de su familia y cumplir todos los sueños que aún no ha podido realizar. Pero tenga mucho cuidado. Solo el Cardioxil original puede proporcionarle todos estos beneficios. La gran demanda de este producto ha provocado la aparición de muchas falsificaciones. Solo hay un lugar oficial donde se vende Cardioxil y es el sitio web oficial. Así que tenga cuidado donde va a comprar. Los productos falsos, además de no funcionar y hacerte perder dinero, también pueden poner en riesgo tu salud. Así que, para ayudarte, he puesto el enlace a la web oficial con descuento en la descripción de este video. Solo tienes que pinchar en el enlace y serás redirigido a la web oficial del fabricante para que puedas hacer tu pedido. De esta forma te aseguras de que recibirás el producto original. Solo tienes que rellenar el formulario con tu nombre y número de teléfono correcto y esperar la llamada de un representante que decidirá contigo cuánto pedir. Si no contestas a la llamada, el pedido no se realizará y te quedará sin el producto. Así que, cuando llame el representante, conteste. El producto llegará a su casa en pocos días y solo pagará cuando lo reciba. Cardioxil tiene una garantía de 365 días. Si por alguna razón no te gustan los resultados, si el producto no te funciona, puedes pedir la devolución de tu dinero sin ningún riesgo. Sin embargo, la demanda de este suplemento ha aumentado en los últimos días. Los clientes están haciendo nuevos pedidos a un ritmo rápido después de ver una transformación con cardioxil en las primeras semanas. Se está corriendo la voz de que por fin existe una forma de minimizar los efectos negativos de la hipertensión y vivir una vida plena. Por lo tanto, tendrá que actuar con rapidez para comprarlo antes de que se agoten las existencias. Le agradezco su atención y espero de verdad que este video le haya ayudado. Te deseo un gran tratamiento y que tengas resultados extraordinarios con cardioxil, al igual que muchos pacientes que utilizan este producto. Un abrazo y hasta la próxima.